Bueno, yo no tengo conocimiento que se haya presentado ninguna iniciativa, por lo menos en lo que va esta legislatura en ese sentido. Y yo, en mi opinión personal, es que la gente tiene derecho a expresarse de manera libre. Sí entiendo, por supuesto, que el derecho de las personas a manifestarse no puede estar por encima del derecho de las personas a circular libremente. Pero atrás de las manifestaciones que vimos en las semanas anteriores, en los días anteriores, está mucha indolencia del gobierno anterior. Estas personas no dijeron, tengo un problema y voy a cerrar la carretera de 57, sino es producto, la decisión la toman después de una serie de acercamientos que tuvieron con diferentes autoridades y que no encontraron eco. Entonces, más que una reforma, necesitamos concientizar a los funcionarios para que atiendan los reclamos de las personas, que se sienten con ellos, que platiquen y que los escuchen, que tengamos espacios adecuados para que la gente pueda manifestarse de manera libre. Yo no estaría de acuerdo en que se saliera fuerza pública y cosas de ese tipo, porque la libertad de las personas tiene que estar garantizada.